Gente, en este hermoso canal hemos tenido de todo, hemos tenido gameplays, hemos tenido tops, hemos tenido reseñas de juegos Pero en esta ocasión tenemos una video reacción a uno de los videos que yo creo que prometen Que prometen ser una de las canciones más épicas de todo Free Fire Y me refiero a la canción que acaba de sacar de Yabu con Piki que se llama Amarillo lo plátano bro Gente, estoy ansioso de veras de ver esta canción, de verla y escucharla porque tiene video musical y aparte tenemos la pista completa Así que chicos recuerden, abajo en la descripción de este video voy a dejar el link del video oficial Para terminando esto vayan a verlo sin cortes y sin mi opinión porque allá creo que también se merece todo el apoyo del mundo Así que raza, vamos a ver de qué trata esto Y bueno chicos, como de costumbre en las video reacciones vamos a estar analizando partes por partes Así que vamos a dejar que fluya un poco la canción y vamos a pausar para dar nuestras opiniones acerca de lo que estamos viendo De lo que está pasando porque creo que hay demasiados easter eggs como por ejemplo ahorita Justamente lo tengo en pausa y podemos ver que empieza con una tienda de On Fire Style justamente atrás Y aparece un número, aparece un número loco Locos, será que si le marco a ese número me contestan, cuál es la clave de República Dominicana Chicos, la clave de República Dominicana es más uno, a ver, ahí aparece atrás algo On Fire Style, vamos a marcarles a ver si me contestan, a ver Bueno, bueno ¿Qué me hablas? ¿Qué onda hermano? Estoy hablando desde México, bro Vi la publicidad en un video de YouTube Ah, sí, digame a ver Eh, quería preguntar el precio de las camisas, venden, es tienda de ropa, ¿verdad? Sí Ah, ok, es que tengo unos amigos ahí en República y probablemente les encargue un pedido de ropa para hacer un video Quería saber cómo, en cuánto venden las piezas de los hoodies o las t-shirts, la ropa, ¿cómo en cuánto? Sí, miren, los polochés en pesos dominicanos son aquí 300 pesos y los pantalones, short, los cortos, bermuda Ok Ok Ah, perfecto, entonces Muy bien, entonces voy a ver si un amigo va y me hace un pedido para yo exportarlo para acá, para México Estaría genial Ah, pues dale, usted me escribió, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, déjeme agregarlo y mandarle un par de fotos para mostrarle, para que vean Ahí me manda la mercancía, hermano Ah, está bien Dale, muchísimas gracias, buena tarde Igual, igual Ándele Gente, si en este video tenemos más de 20 mil likes, le voy a decir a Denino, a R de Javi o probablemente a Deyavu Que pasen a comprarme un par de ropa para cuando vuelvan a venir a México me la traigan Así que, raza, más de 30 mil likes en este video, reventando todos con su me gusta Si dije 20 mil, se elevó, 30 mil chaval Ahora sí, vamos a la video reacción, vamos a ponernos esto De una, papá A ver, a ver, a ver Primeros 30 segundos Primeros 30 segunditos de video A ver, primeras observaciones El ritmo está súper pegajoso No sé qué tiene la gente de República Dominicana Que siempre, cuando hace música, el dembow realmente suena increíble ¿Por qué? Porque es algo muy pegadizo O sea, es algo tan simple, tan sencillo como decir Amarillo los plátanos, amarillo que tú pegas, bro Y con eso ya se te pega como chicle la canción A ver, pero me gusta bastante como empezó y el flow de este crack Chéquense esto Este flow, loco Este flow amarillo de Boston Increíble Y también los tenis Esas Jordan Esas Jordan Ojito con esa grasa Bueno, regresemos al segundo 22 Y ahora sí Continuemos Uy, llegaron los militares Tú no pegas rojo Tú pegas a los pies, güey Eso es bueno Y bueno, gente Un minuto de silencio por déjà vu Se lo acaba de llegar Se lo acaba de llevar la militar, gente Se lo acaba de llevar la militar a déjà vu Pobrecito, hermano Y la gente no hace nada ¿Y Nelson qué hace ahí arriba? Ese candidato De ahí se anda con la propaganda A ver, sigamos Como Yair 17 ¿Qué? A ver otra vez esa parte Esa parte, chat A ver No, no, no Y esa falta de respeto Amarillo lo plátano amarillo Que tú pegas Pero loco ¿Cómo le van a hacer eso a ese soldado, hermano? Raza Raza Ustedes le hacen eso A un soldado en su país Sí, qué pasa A ver, a ver, a ver Que le dieron A ese no le dieron un plátano, loco ¿Qué? No, no, no ¡Locos! ¡Locos! Gente, ¿qué estoy viendo? Los niños que están viendo aquí, bro. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¿Qué le pasó a este carnal? ¿Qué le pasó a este carnal, loco? Bueno, este del paso del bot es un clásico. Para los que no sepan, en Free Fire se acostumbra a hacer el paso del bot de un lado hacia otro o viceversa. Y ese es el pasito del bot, el típico que tú disparas, te quedas quieto y el otro dispara. Ese es una clara referencia al pasito del bot. A ver, prosigamos. ¿Por qué no pusieron esto en la boda de Josué? ¿Por qué chingados no pusieron esto en la boda de Josué? Raza, me dan ganas de marcarle a Josué y decir, ¿por qué no pusiste este éxito ayer en tu boda, hermano? Banda, yo no digo más. ¡Sigamos! Pero ¿y ese bíceps de Yavu? ¿Y ese bíceps cuánto levantará a Yavu en bíceps? ¿Unos 20 kilos? ¿Unos 20 kilos en barra Z? A ver, Raza, ¿cuánto calculan que de Yavu cargue? Ahí está haciendo el curl de bíceps. A ver. ¡Uy, uy, uy! Este es mexicano. A ver. Esta es la seña. La mini Rosalía. ¡El y dos! ¡Ángel, ángel, 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 ángel. Loco, ¿a quién no sale? Aquí están los créditos, hermano. De Yavu.exe, guión bajo exe, like Ken, Piki, director, José Matoso Oficial. Gente, acabamos de reaccionar a uno. Yo creo que van a ser los éxitos de este mes en cuanto a música de Free Fire. Y siempre los dominicanos, pues, poniendo la vara muy en alto. Realmente la gente de Dominicana siempre haciendo buena música. Música demasiado pegada. Y esto yo creo que no es la excepción. Prometió. De Yavu creo que lo trajo promocionando un buen rato lo de Amarillo y Los Plátanos. Y realmente le funcionó. O sea, está buenísima la canción. Uno, pegajosa. Dos, fácil de aprender. Tres, el video está bueno. Así que yo no me quejo. Yo no pongo excusas. Una buena canción. Tal vez en un futuro cuando hago un top de canciones nuevamente. Este entre más en mi top. Porque sí me llevé una gran sorpresa. Así que raza. Y raza, lo de la llamada de la tienda de ropa no era mame. Si esto llega a 30 mil likes. Voy a pedir ropa de la tienda de la canción de Amarillo y Los Plátanos. Así que, gente, que pasen bonito domingo. Excelente domingo a todos. Pórtense bien. Y que tengan una muy buena tarde. Bye.